Bueno Don Matías, como usted nos contaba, vamos a ver el final de la primera rueda en la primera vez en el campeonato Loto y Curicó visitaba a Ñublense. Minuto 34, Nelson Rebolleo para Ábalos y Gary Tello. Tremendo look el de Gary Tello. Estilete le metió el puntero de Curicó unido. Minuto 41, otra vez Tello, Ábalos remataba y Sebastián Contreras, Leonardo Libera y otra vez Contreras. Tremendo en la reacción, Pelina, Gatuna. Don, arquero de Handball. Sobre el final del primer tiempo, Albornoz para Cristian Bustamante y atento el arquero también, Luis Santelices. La verdad, Curicó unido es difícil pillarle puntos bajos, es un equipo sólido. ¿Qué más le puedo agregar? Invicto. Y con un técnico también que conoce el club. Conoce de memoria, Leonardo Olivera. Abría las cifras en Chillán. René Bugueño iniciaba el contragolpe Curicano y Olivera terminaba la jugada. Y otra vez Olivera, el segundo para el albirrojo. Se va por Lorilla Garitello. Viene el centro, error en la defensa de Ñublense. Rebota en Fabiano Ormazábal y otra vez solito Leonardo Olivera. Y en el minuto 90, fuerte, entra Ignacio Ibáñez contra Sebastián Rivera. ¡Ay, ay, ay! Como dejamos la planchita ahí. Tarjeta roja. Mereciente. A las duchas. Y no va más. Así quedó en el Nelson Hoyarsun. Ñublense cero. Curicó unido dos. Puntero absoluto. Absoluto.